¡Saya! ¡Por eso Dostro es una buena persona! ¡Lo sé! ¡No molesta a nadie! ¡Así es! ¡Hola, amigos! ¡Oh, por qué! ¡Hupert, no! ¿Y qué están haciendo? ¡No, Hupert! ¡Vete a casa! ¡Hupert, mírame! ¡Mírame! 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 ¡Vete a casa! Entonces vi un Snorlax hoy y le dije Oye, ¿sabes algo? Creo que a veces soy invisible porque la gente pasa al frente mío y me ignora Pero, ¿saben algo? En serio, Hupert, creo que en serio soy gracioso Además de ser linda gordita y es pocositos a veces que están divertidas La otra vez estaba caminando y un sujeto alto de boca grande Me trajo, que sube en su pancha, pueden creerlo, eso fue un poquito en el baño Y luego me es que hay cosas más divertidas, como un gin cuando se te cae el sostén o algo así No eres gracioso, hasta cuando diga una cosa a mi, no te cuento solo, solo y creo que definitivamente somos un corazón ¡Ya te vi, Pikachu! Oye, ¿qué haces? ¡Déjame solo!